Vamos a hacer 653 entre 2 Te coge el primero, ¿a cuánto cabe? 6 entre 2 ¿A cuánto cabe? Dime el número, 6 entre 2, ¿a cuánto cabe? Bien, pones el 3 aquí Y ahora haces, 3 por 2 6, hasta 6, ¿cuánto van? 0, pones el 0 aquí Baja el 5 Ahora, 5 entre 2, ¿a cuánto cabe? 5 entre 2, 10 5 entre 2, 1 por 2 ¿A cuánto cabe? A 2 A 2 Y ahora, 2 por 2, hasta 5 ¿Cómo? Vocaliza, 1 1, vocaliza Es que no te sale de la boca, no te entiendo 1, ahora bajo el 3 3 entre 2, ¿a cuánto cabe? 3 entre 2 Spoiler Spoiler ¿A cuánto? A mañana No, no, ¿a cuánto cabe? Dime el número, a 6 6 por 2 Hasta 13 ¿Cómo que no sabes hacerlo? Claro que sabes hacerlo Es igual que el otro Es igual que lo que vimos ayer ¿O no? Es igual o no Lo mismo Solo que tiene un número más Pero tenéis que ir haciendo lo mismo Y bajando Inténtalo, ¿vale? Si no, hacemos otra Gracias